Se mamó Marica, graba súper hermoso Hola chicos, ¿y tú? ¿Cómo están? Espero que se unen bastante bien Yo soy Lara y bienvenidos a este video Marica, de tiempo no hacía esa intro Parce, ¿pueden creer lo precioso que se ve esta cámara? Por si no lo sabían, yo les dije en mi Instagram que no tenía celular porque lo voté De mi vida me voté Yo no entiendo por qué canto esa canción si a mí fue la que me votaron El caso Y hoy fueron tan amables de empezar a mi celular Y miren esta calidad En fin, el día de hoy tengo que aprovechar lo más rápido O sea, realmente tengo que crear estos videos como así rapidito Entonces vamos a empezar Primero les vamos a poner unos lentes de contacto Yo ya había grabado este video antes Pero como la mitad del video se me quedó en mi celular Y lo voté, pues se fue a la mierda Y en ese video les había hecho todo el unboxing De estos lentes de contacto Parse de verre feoso ahí Ok, ignorenlo Marica, así como mi crush meñora a mí En fin, todo ese clip de la ASMR Y como Marica, todo el unboxing de estos lentes de contacto Lo voy a poner ya Obviamente, les voy a hacer sponsor aquí Marica El caso es que TTDI Marica, aprendiendo inglés con Laura Les voy a hacer un unboxing Pero se los voy a hacer en ASMR Para que sea más divertido Pero antes de poner el ASMR Antes de poner el ASMR Quiero decirles que no voy a colocar como algún sonido duro así De verdad que les voy a hacer ASMR Marica, se los juro Se me desinflo En fin, es este Pero está como ya desnutrido Pues bueno amigos, va a empezar Ya va a empezar el ASMR Carlos volvió Ok, ya mucho Viene con esto Que la verdad no sé para qué es La que no se enfoca Like, sí, y a crearme un canal de ASMR Ok, ya que la verdad no sé Marica, trae un tatuaje Se me olvidó decir que también trae esta pinzita de acá Y hasta aquí en la ASMR, amigos, espero les haya gustado Marica, pueden creer que grabé como pusieron la lente de contacto y creo que no se grabó Goals Dejé de subir videos hace como 3 semanas y más sin embargo igual me siguen pasando cosas fails Porque videos míos, obviamente Así que vamos a seguir Ahora vamos a seguir con las cejas, si quieren saber cómo me hago las cejas les voy a dejar un link allá abajo en la descripción de este video Y si quieren saber cómo me hago las cejas, cómo es la ahorita, también les voy a dejar un link allá abajo Así que voy a hacerme las cejas y volvemos He vuelto Ahora me voy a poner corrector en los párpados Voy a ponerme este de acá Vamos a sellar eso rápidamente con polvo Y ahora sí vamos a empezar con lo divertido del video Vamos a coger ya sea delineador blanco, no sé marica, algo que sea líquido Líquido, obvio Que sea líquido y, o sea marica, así un delineador blanco básicamente Y vamos a hacer un delineado como gruesito más o menos Pues algo así Y sé que se ve un poquito como loco ahorita mismo Pero marica, esperense Y vamos a empezar a hacer un degradado de verdes, agachimelo Voy a coger este amarillo y lo voy a poner al principio de nuestro delineado Ahora seguimos con este verdecito de acá Vamos a combinar como un poquito con el amarillo Y pues vamos también a hacerlo en la parte blanca O sea, ustedes saben que yo no sé explicarlo Y si no lo saben marica, lo deberían de saber Pero yo con mostrarles, si es que les muestro Porque también mantengo tapando lo que hago O sea, marica, pregunta seria Ustedes aprenden con mis videos Lo que no me gusta que esta cámara tenga una resolución tan buena Es que pueden ver como todos mis errores O sea, eso ya es ver mi cara Pero yo estoy hablando como de las cosas que están en mi cara Qué asco, literal Pueden ver como todo lo que hay en mis pestagas Voy a coger este color de acá Y ya por último vamos a coger este green oscuro, marica Verde para los que no saben inglés Y lo vamos a poner hasta la puntica Yo sé que no se ve tan bonito Pero marica, espere que no hemos terminado Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado Ahora vamos a hacer esto Que básicamente lo que hice fue coger un delineador negro Y hacer como, ¿cómo se dice eso? Como un delineado alrededor Mejor dicho, esto Una vez de que nos haya quedado como, marica, pasable O sea, como Sí Una vez de que lo hayamos hecho, mejor dicho Vamos a seguir con las pestañas postizas Estoy utilizando Espero que yo las meto, marica Estas pestañas son súper lindas Son súper baratas Y me las mandó Zafull Entonces sí, les voy a dejar el link de esto en la descripción Voy a poner estas pestañas Y esto les voy a pasar con la cara Así que después de eso volvemos Boom, bitch Último rato que así de carrerón Es que, es que Oh, marica, yo, yo me caso Yo me caso Vamos a añadir sombra aquí abajito Voy a coger este color como rosadito de acá Algo así Y voy a coger este colorcito de acá Y lo voy a poner como arrasito de las pestañas Y así nos debería quedar los ojitos de abajo Marica, ustedes me entendieron Vamos a poner delineador blanco aquí en la línea de agua de las pestañas de abajo Algo así Bueno, pues una vez que ya hemos hecho esto Vamos a hacer dos pestañinas Y ya por último vamos a hacer unos punticos Si a ustedes no les gusta esto Pueden hacerlo Perdón Si a ustedes no les gusta esto Pues pueden dejar este paso Y cuando pensaron que el video había terminado aquí No, amiguitos Ya por último tenemos la peluca que me la mandó Trendy Wicks Y es esta de aquí Ya entienden por qué hice el maquillaje así Marica, es que Inteligencia, mamá Me casco, me casco, me Trae acá Ay, esto no es Ayuda Y trae dos mallitas Una negra y otra blanca Porque no son racistas La vamos a asegurar Tiene unos ganchitos a los lados Marica, ¿quién es esa? Amigos, la vamos a peinar La vamos a organizar Ahora vamos a seguir con los cabellos bebés Uh, uh, uh ¿Qué? Cabello negro, ¿dónde? Vamos a coger un cepillito así Vamos a coger gel Algo así Y lo mismo del otro lado Damn Y eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Así por favor, dale like a este video No se te va a olvidar Seguirme en todas mis redes sociales Tampoco se te va a olvidar Suscribirte en el botón que está allá Abajo Y activar la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que suba un nuevo video Yo soy Laura Y nos vemos la próxima semana O de pronto esta Ojalá esta En un próximo video Bye Bye No se te va a olvidar la campanita No se 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 va a olvidar la campanita Gracias.